Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Prisegiando al final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Si tienen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelve a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra yo Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh! 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 Hoy quiero saburrear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. El triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No sabe que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Me... Me... ... ... ...